Bienvenidas, mi nombre es Carlos Ramírez, Enrolled Engine, soy un preparador profesional de impuestos. Y hoy voy a hablar de una parte importante de la declaración, cuando usted es empleado por cuenta propia. Hablemos de aquellas personas que trabajan para Uber, Lyft, DoorDash, hacen entregas a domicilio, deliveries, trabajan en limpieza, trabajan en jardinería, son handyman, es decir, tienen su propio negocio, trabajan desde su casa, son empleados por su cuenta. O reciben una forma 1099 NEC, 1099 NEC, o una forma 1099 K. O no reciben nada, pero van colectando todo su dinero y ponen en la cuenta de banco. Estos son pruebas de ingresos. Vamos a hablar sobre esto, así que le pido que se quede hasta el final de este video y comparta, dele me gusta, para que más personas que trabajan por su cuenta puedan beneficiarse de esta clase. Aquí comenzamos. En Estados Unidos existe la opción de trabajar por su cuenta, ser su propio jefe, emprender, ser un emprendedor. Cuando usted no tiene una entidad, sea una corporación o una compañía o una sociedad, usted es empleado por su cuenta. Inclusive cuando esposo y esposa trabajan, deben cumplir ciertos requisitos. Aquí vamos a informarle paso a paso cómo usted debe entender la preparación de impuestos del empleo por cuenta propia. Como usted sabe, en Estados Unidos nosotros tenemos la obligación de presentar nuestra declaración de impuestos entre el 15 de enero y el 15 de abril. Eventualmente cambian los días de inicio y los días de finalización cuando estos inician o un feriado o terminan en feriado o fin de semana. Lo mismo al inicio. Sin embargo, usted debe cumplir con este requisito porque ha trabajado en los Estados Unidos y necesita presentar una declaración de impuestos. Las personas que presentan una declaración de impuestos de empleados por su cuenta suelen pagar sus propios impuestos. Aquí un empleado que trabaja para un empleador recibirá la forma W2, en la que el empleador paga la mitad de los impuestos y la otra mitad paga el empleado. Esto se refiere al impuesto al seguro social que es el 6.2% y el impuesto al Medicare que es el 1.45%. Esto es el 50% de los aportes FICA. Es decir, que estos aportes le servirán a usted cuando usted se jubile, tener una pensión y de la misma manera cuando usted se jubile, tener un seguro médico que le proteja. Recuerde que cuando vamos haciéndonos más viejos, nos enfermamos con mayor frecuencia. Es por eso que el gobierno hace esta opción. Y aquí la misma cantidad aporta el empleador. Esto suma el 15.3% de los aportes. Ahora, primero, cuando nosotros tenemos este ingreso en W2, los primeros 12,950 o 25,900, dependiendo si es soltero o casado que presenta en conjunto. Vamos a hacer estos dos ejemplos. Esto significa el monto de la deducción estándar. Cuando una persona es empleado y ganó con W2, 12,950, tendría que pagar 0 dólares de impuestos. Y si una pareja ganó W2, 25,900, tendría que pagar 0 dólares de impuestos. Porque la exclusión de la deducción estándar hasta este monto hace que esté libre de pagar los impuestos. Y adicionalmente, la persona ya pagó el impuesto FICA tanto por el empleado y por el empleador. Cada cheque que a usted le descuenta. Por eso tiene que entender lo que significa la forma W2. Sin embargo, el empleado por cuenta propia tiene que pagar lo que se llama el self-employment tax. El impuesto al empleo por cuenta propia, que en otras palabras, sería lo mismo que le descuentan al empleado y lo mismo que paga el empleador, para darle una suma del 15.3%. En este caso, desde el primer dólar que ha ganado, sea de 12,000 dólares o de 25,000 dólares, como empleado por cuenta propia, ya tiene que pagar los impuestos al empleo por cuenta propia. Se denomina el self-employment tax. Ahora bien, una vez que ha pagado el self-employment tax en los primeros 25,900, va a estar exento desde 0 a 25,900 o desde 0 a 12,950 si es soltero o si presenta los impuestos en conjunto. Está exento de taxes federales. Tenemos que saber diferenciar los taxes federales o los impuestos federales del impuesto al empleo por cuenta propia. Son dos tipos de impuestos. Y en los estados tenemos que sumar el impuesto de cada uno de los estados de la Unión. En algunos estados se paga impuestos y en otros no. Por ejemplo, en el estado de Florida o en el estado de Texas, los impuestos personales, cuando usted es empleado o tiene un salario, no existen. Entremos entonces en materia. Sabemos que la forma 1040 es donde se presentan los impuestos. Dentro de la forma 1040 existe el anexo C, que es el anexo donde se presentan los ingresos de empleo por cuenta propia. Este es un anexo adjunto a la forma 1040 en el cual usted tiene que tener su income, su ingreso. Para esto usted tiene que tener una contabilidad. Muchos preparadores de impuestos llevan la contabilidad. Y si usted no conoce contabilidad, sería buena opción buscar un preparador de impuestos de confianza. Mire, el ingreso que usted ganó durante todo el año, si es que usted trabaja en Uber, le van a entregar una forma 1099 NEC. Esto quiere decir que lo que venga en la forma 1099, usted va a tener que reportar en el anexo C. Ahora, también usted puede recibir una forma 1099 K. ¿En qué opción? Si es que usted, por ejemplo, es un diseñador de páginas web y le pagan con tarjeta por medio de PayPal, PayPal le va a enviar a usted una forma 1099 K. Si usted tiene un restaurante o hace comidas rápidas y cobra con una tarjeta, la entidad que recibe los pagos le va a enviar una 1099 K donde está el resumen de la tarjeta de crédito. Por ejemplo, si usted es un barbero, usted recorta y le pagan por el app. Y esta aplicación del app va a depositarse en su cuenta bancaria. Para que usted sepa cuánto va a recibir al final del año, tiene que hacer lo que se llama el bookkeeping. O en otras palabras, la contabilidad de su pequeña empresa. Siendo un barbero, usted va a recibir dinero en efectivo. Usted puede recibir dineros por la aplicación o una tarjeta de crédito. El total que esté depositado en su cuenta bancaria va a ser la cantidad que usted debe reportar. De esto van a salir créditos y obligaciones. Para eso nosotros utilizamos el anexo C con los ingresos y los gastos. Los gastos se clasifican en gastos ordinarios y necesarios. Brevemente le voy a explicar lo que significa. Dice Advertising. Si usted vende comida, por ejemplo. Dentro de su aplicación, usted tiene Facebook. Y usted empieza a hacer anuncios de los deliciosos tamales que usted vende. O si prepara el famoso ceviche peruano. Entonces usted los fines de semana anuncia que vende en su casa los ceviches. Y mucha gente viene. Pero para eso usted está pagando un anuncio en Facebook. O por ejemplo, usted es un preparador de impuestos. También anuncia en Facebook la parte orgánica y la parte pagada. Digamos que en el año usted gastó en Facebook 500 dólares. Entonces esos 500 dólares son gastos ordinarios y necesarios. Car truck expenses. La línea 9. Esto vamos a hacer una explicación por separado. ¿Por qué razón? Porque los gastos los vamos a dividir en gastos de transporte de dos formas. Número uno. Número uno. Cuando usted va a utilizar las millas recorridas. Y para esto varias empresas le dan a usted cuántas millas recorrió. Vamos a hacer cuenta. Cuando usted sale de su casa. Si usted sale de su casa la primera parada es el banco. Usted es del barrero. Va a depositar todos los ingresos del día de ayer. Y luego se va a su sitio de trabajo. Esto de aquí es deducible. Ahora, suponiendo que usted es chofer de Uber. Y usted está en su casa. Y abre la aplicación. Y cuando hay una carrera en su sector. Usted hace el clic. Solicitando que esa carrera sea adjudicada a usted. En ese momento las millas empiezan a contar. Desde el momento que usted salió a su parada. Todo esto es contabilizado para las millas. El periodo que usted está caminando hasta que le otorguen una segunda carrera para otro pasajero. Eso también es deducible. Porque usted está en el diario trabajo. En el trabajo diario. Manifestando que usted está usando ese millaje para buscar carreras. Entonces la mejor opción es tener una aplicación. Que vaya midiendo las millas. Las millas que usted ha recorrido. Cuando usted utiliza las millas. No puede utilizar los gastos de gasolina. Los gastos de reparación. Los gastos de mantenimiento. ¿Por qué razón? Porque en el millaje estándar. Está todo esto contabilizado. ¿Y cuándo se utiliza el millaje estándar? Cuando su auto no es el 100% para el uso en su actividad. Y este es un ejemplo. Usted tiene Uber. Pero usted trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A las 5 y 30 su señor esposa se va a recoger a los chicos de Laker de la escuela. Utiliza. Usted utiliza un 70%. Su esposa utiliza un 20%. Y en la noche su hijo mayor utiliza el auto y se va o a la universidad o a visitar a sus amigos o a su novia. Este es el 100% del uso del automóvil. Solamente el porcentaje que es el 70% va a ser utilizado por usted en el negocio. Ahora bien, si es que el 100% del uso del automóvil se utiliza en Uber porque usted realmente sale a las 6 y media o 6 de la mañana y no sabe a qué hora va a regresar. Porque eventualmente le dan una carrera a dos horas de distancia y su regreso ya fueron las 11 de la noche. El auto debe utilizarse y debe categorizarse con el 100% del uso. Cuando usted utiliza 100% del uso, usted va a utilizar la depreciación. Que es un ciclo de vida de 5 años. Si usted, por ejemplo, compró su auto en 50 mil dólares y es menor de 6 mil libras, usted va a poder deducir 10 mil dólares por año. Entonces ya ponemos en los gastos, en la depreciación, los 10 mil dólares de cada año. Adicionalmente, ¿cuánto usted gastó en gasolina? ¿Cuánto usted gastó en mantenimiento? ¿Cuánto usted gastó en arreglos? Todos los gastos hasta el último centavo van a ir determinados a que sumen esa cantidad y se convierta en un gasto ordinario y necesario para el funcionamiento de su negocio. Esta es la mejor opción porque usted va a centralizar todos los gastos, tanto en la depreciación como todo lo que usted gastó en dinero relacionado al servicio, a la gasolina, al mantenimiento, a los arreglos de su automóvil. Bien, ese es solamente uno de los gastos, entonces la depreciación fue aquí y esto dijimos que era 10 mil. Adicionalmente, la gasolina, los arreglos, el mantenimiento, todo lo relacionado a las car truck expenses van acá. Ahora, ya tenemos un valor real. El seguro del auto. El seguro del auto costó 2 mil dólares. Intereses, mortgage, si usted paga intereses, por ejemplo. Por ejemplo, si usted utiliza una tarjeta de negocio porque usted ha solicitado expresamente esa tarjeta de crédito para los gastos del negocio de Uber y con ese paga la gasolina, el mantenimiento, los arreglos, usted va a poder descontar los intereses que usted pague en esa tarjeta. Legal Professional Fees. Cuando usted va a preparar los impuestos con un preparador profesional y le cobran 500 dólares por hacer la declaración de impuestos, también es un gasto ordinario y necesario. En Office Expenses usted puede poner todos los valores, por ejemplo, el teléfono, el internet que utiliza en su casa, en su oficina para hacer las cuentas de su trabajo diario, de Uber o de cualquier otra actividad que sea de empleo por cuenta propia. Todo esto, tenemos supplies. Por ejemplo, compra agua para sus pasajeros y siempre le ofrece, le ofrece comodidad, confort en el transporte que está haciendo. Y usted compró y gastó 2 mil dólares en esto. Acá gastó 4 mil. Como usted tiene una oficina en casa, usted puede utilizar el uso de la oficina en casa y puede utilizar el método simplificado que a usted le va a permitir utilizar 1,500 dólares por la oficina que sea de uso exclusivo. Lo que le dé de resultado en la línea 31, por ejemplo, le quedaron 50 mil dólares, este es el valor que va a estar sujeto a el empleo por cuenta propia, el self-employment tax. Pero como usted es casado y la deducción estándar es de 25,900, entonces los 24,100, que es la diferencia, los otros 25, usted va a poner el 50%, esto menos la deducción estándar, usted va a pagar los impuestos federales, aproximadamente los 24,100 dólares. Esto sería cómo usted distribuye el self-employment tax y los taxes federales. Algo más, si usted ha pagado el Obamacare o ha pagado el seguro de salud con el trabajo de empleo por cuenta propia, usted también puede deducir el seguro de salud, pero no en la forma, sino en los ajustadores de los impuestos. Esto quiere decir que después que usted pague los impuestos federales y el impuesto del self-employment tax, usted va a deducir el costo del seguro de salud. Recuerde de darle un me gusta a este video, porque hay mucha gente, muchísimas personas que trabajan por cuenta propia y no entienden cómo deben tributar al gobierno. Este es un video para que se comparta, para que usted tenga la amabilidad de darle un me gusta, se suscriba a este canal y que muchas personas entiendan cómo los empleados por cuenta propia presentan impuestos en Estados Unidos. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Y denme un comentario. ¿Entendió? ¿Aprendió? ¿Compare con su declaración de impuestos cómo le han preparado? ¿Cómo está pagando sus impuestos? Si tiene preguntas, escríbame en los comentarios que con mucho gusto le voy a contestar. Muchísimas gracias.